Mi cabeza Soñaba que te mirabas en un espejo roto De viento, cerveza Me gustaría limpiar el mundo donde estoy Y entre mierda En la plaza de Tetuán Cojo el lateral derecho Voy al volado de gasolina injusto de dinero Me sube la fiebre Mi coche muera como el de Carrero No me gusta correr Pero una vez me duele el pecho Los viejos dan de comer a los matos Del portal de mi piso Me gustan los perros Nada creció conmigo De los seis a los veinte años Los he pasado vivo Ahora estoy muerto Gracias a los de aviso Las gaviotas se han comido la última luz Ahora solo beber Vino quinto verbo Demasiada ginebra me da Dabar de cabeza Estoy magullado Tampoco es que me guste Salir de fiesta Este tatuaje que llevas No te lo había visto antes Un avión de jugadores de rugby Se estrelló en los Andes A veces creo que soy algo caníbal Y que dejaste la cadera Pero lo mismo algún día No soporto que me hable De otros tipos Y de Madrid a Córdoba Fuimos por carretera Me gustó la película esta Que me recomendaste Ya no soy el mismo Desde que me dejaste Creo que aún seguimos siendo Unos críos Así que verá a Kurt Bae En el primavera Me gustaría ganarme la vida Grabando de ellos Lo que yo haga De tener una vida decente Mi abuelo se vino a Barcelona Desde Asturias Y ahora vivo en el que fue en su piso Me gustó este segundo nombre Vicente Quisiera hablar tu recuerdo Pero soy un desastre La verdad no tengo tiempo De lo que hablo Es la hora de la mañana Y llevo unos días Que no descanso Quiero escribirte una carta Un día de estos Pero estos 1019 Y no sé cómo hacerlo Pero la tuya de la ginebra Me da dolor de cabeza Mi abuelo se va a la mañana 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!